La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Pero con Dios Diferente Dios vive dentro de mí Dios vive dentro de mí Dentro de mí Vive Y cuando hay esa conciencia Pues siempre estoy con Él En la intimidad Pero si no sé eso No converso Y cuando hago oración la despacho en 10, 12, 15 minutos Y si algo es agradable Es agradable hermanos y hermanas Si algo es agradable como la conversación entre amigos Yo realmente no me canso Yo realmente no me canso como de Conversar entre amigos Degustando un vinito Un quesito Hermano Diaco no tenemos que hacer eso ¿Verdad? Un vinito Entonces uno no se cansa Siempre recuerdo una No hace mucho visité a una pareja De esposos Jóvenes Y que bien estábamos nosotros tres ahí Conversando El vinito El queso Una cosa buena Horas Esto es bueno Pero es mejor Una conversación con la trascendencia Con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Entonces cuando vivimos eso Si yo disfruto ¿Verdad? La conversación Y repito esto es hermoso Ahora llega a mi memoria También como un encuentro de familia Con un religioso capuchino en Antequera En España Recuerdo una noche En un campito El fuego Lo mismo que el vino Sus hermanas La familia Yo jamás olvido ese encuentro ¿Verdad? En Antequera España Compartiendo en la noche estrellada Algo hermoso Pero es algo mucho más sublime La conversación Con la Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Bien hermanos y hermanas Vamos a comentar un texto Que vamos a orar hoy En la letanía De la constelación de amor Les invito hermanos y hermanas A leerse El capítulo 33 del Éxodo Es un capítulo místico Sumamente interesante Aparece Por ejemplo La tienda del encuentro La tienda Donde Moisés Se encontraba Con Yahvé Dios Hablaban Moisés Hablaba con Dios Como un Hombre habla con su Con su amigo Bellísimo Y en el verso Dieciocho Moisés Moisés Tiene un grito Que un grito Que nosotros Hemos elegido Para orar Entonces Moisés Dijo a Yahvé Déjame ver Tu gloria Esto es importante Hermanos y hermanas Porque Moisés Ya es un hombre Experimentado En la intimidad Con Dios Pero quiere más Se brota Este grito Desde lo más hondo De su ser De sus entrañas Ya ve Dios Déjame ver Tu gloria De nosotros Inspirado en este texto Decimos Amado Eterno Y adorado Padre Déjame Experimentar Tu paternidad Divina Para nosotros La gloria De Dios Es experimentarlo Como Padre Sentir el abrazo Esto es sublime Hermanos y hermanas Porque El abrazo El abrazo De papá El abrazo De mamá De un hermano De un amigo El abrazo La ternura Pero como será El abrazo de Dios Del trascendente Entonces pedimos Amado Eterno Adorado Padre Déjanos Experimentar Tu ser papá Y esa experiencia Y esa experiencia Hermanos y hermanas Nos constituye En hijos Y en hijas Conscientes Esto es lo que buscamos nosotros La conexión La conciencia La conciencia Y la certeza Una relación Una relación De amistad Con mi papá biológico Un apretón de mano Un abrazo Y que hermoso Como de 22 años Como descansando En el regazo De su madre Como una niña Como que ternura Una hija Dialogando Con su madre Descansando En su regazo Y sintiendo La ternura Y por otra parte La mamá también Como que momento De intimidad Tan profundo Entre una madre Y su hija Pero lo sobrenatural Supera siempre Lo natural El Señor Déjanos Experimentar Tu ser papá Vamos a orar Hermanos Hermanas Esta La letanía La contelación Y pedirlo con fe Amado Eterno Y adorado Padre Déjanos Experimentar Tu paternidad Divina Tu ser papá Repito Esta experiencia Que es una experiencia Mística Nos constituye Hermanos Hermanas Como hijos E hijas Y Por fin La iluminación El despertar El despertar La consigna De los buscadores Espirituales Busco Una experiencia Mística De la paternidad Divina Que expanda Mi conciencia Y la conecte Con la totalidad Del universo Hagamos Hagamos Esta constelación De amor Dirigida Al Padre Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De mi ángel custodio Amado Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Lucas Evangelista De Santa María Magdalena Y de Santa Marta De San Ignacio De San Ignacio De San Ignacio De los buscadores De San Ignacio De Loyola De San Francisco De San Francisco Javier De San Benito Abad Déjanos Experimentar Tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Pío de Petrelchina San Juan María Vianney Y de San Sera Fin de Sarove Déjanos Experimentar Tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Dionisio Mártir San Alfonso María De Ligorio De San Luis Gonzaga Déjanos Experimentar Tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa Catalina de Siena Santa Cecilia Y Santa Blandina Mártir Déjanos Experimentar Tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Juan Bautista San Juan de la Cruz Santa Teresa de Ávila Déjanos Experimentar Tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Basilio El Grande Santa Rosa Santa Rosa de Lima Y San Martín de Pogres Déjanos Experimentar Tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa María Goretti Santa Faustina Kowalska Y Santa María De Jesús Crucificado Déjanos Experimentar Tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Moisés Y de San Elías Profeta Déjanos Experimentar Tu paternidad Divina Amado Eterno Respondemos Ahora Que todo Universo Converja Para que así Sea Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José Por la intercesión De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Déjanos Experimentar Tu paternidad Divina Que todo El universo Converja Para que así Sea Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima Por la intercesión De San José Por la intercesión De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Déjanos Experimentar Tu paternidad Divina Que todo El universo Converja Para que así sea Silencio Intimidad Presencia Adoración De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo Yerlu En el nombre Yerlu Yerlu A.F. Yerlu A.F. Abog Yerlu Yerlu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!